¡Suscríbete! 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 Y hasta que llegue el momento me consuelo con cantar A consuelo de recuerdos de mi gente y de una Es mi modo de estar cerca, de volverlos a encontrar Y anotar es la manera de expresar mi voluntad Melodías y palabras que las dejo en libertad Por aquellos que quedaron esperando por justicia Por las madres y la lucha, por la vida y la verdad Yo levanto mi canta, voy cantando lo que siento Al amor, a la esperanza, a la vida y al dolor Al adverso en mi garganta es ahora mi cantar Al soltar mi voz al viento, voy diciendo mi verdad Voy cantando lo que siento, lo que pienso, lo que eso Al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor Al soltar mi voz al viento, voy diciendo lo que soy Lo que soy, lo que soy Gracias.